¿Qué es el tema de los aparcamientos? Tenemos que buscar una solución porque los centros comerciales lo que hacen es matar el pequeño negocio porque no hay aparcamientos y la gente va buscando siempre lo más fácil y lo entendemos. ¿Qué es el tema de los agentes? ¿Qué es el tema de los agentes? Necesitamos más del doble de los agentes que están actualmente trabajando aquí en Arona para cubrir todos los servicios en todas las zonas. Con los que habemos solo habemos suficientes para cubrir las necesidades básicas y mínimas de la zona turística. Necesitamos más policías para cubrir bien los servicios que nos demanda la población de los núcleos del fraile, las galletas, guasa, costa del silencio, el palmar, etc. Ahí es donde deberíamos de hacer una jefatura en condiciones cerca del núcleo del fraile, en la entrada del núcleo del fraile deberíamos de tener una jefatura con todos los servicios que demanda la población. Con su calabozo, con su oficina de denuncia para que cuando estas personas que tengan algún problema en esa zona que vayan a esa oficina. Que no tengan que trasladarse a esta zona de aquí. Luego, equipararnos salarialmente con otros municipios como Adeje o San Miguel, en los que cobran y reciben más sueldo que aquí en Arona por las malas negociaciones que se han venido haciendo durante todos estos años. Hace 11 años ya que fue la última convocatoria de policías locales aquí en Arona y necesitamos urgentemente aumentar el número de agentes en este municipio. No solo eso, sino también, por ejemplo, seguridad es alumbrar, tener un alumbrado en condiciones en las zonas donde más se necesita. Y también queremos recuperar la unidad canina que no está actualmente funcionando y daba muy buen servicio y es muy demandada por todos los comerciantes y los vecinos de este municipio. Los bomberos, que es uno de los temas para mí y para todo el pueblo que están poco valorados. Es un trabajo, una profesión bastante importante en la que salva muchas vidas y debemos de salvarlos a ellos. Pero no colectivamente, sino individualmente. Hay que tener un poquito de consideración y darles mínimamente un salario. Gracias.